La doctora María Corina Machado intenta también mediar con uno de estos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana precisamente para continuar con el recorrido de esta caravana que marca el inicio de la campaña electoral en Venezuela. Nosotros vamos a acercarnos. La autoridad soy yo. Mi vehículo, la autoridad soy yo. Ok, seguimos. Vamos, adelante. Quítenos las motos, por favor. Estamos acurados, vámonos. En la cebra del otro señor. ¡Vamos los votos! ¡Tenemos el próximo presidente! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias, mi amada! ¡Gracias! ¡Gracias, mi amada! ¡Gracias, mi amada! ¡Gracias, mi amada! ¡Hoy sí podemos decir con orgullo! ¡Gracias, mi amada! 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 ¡Gracias, mi am ¡Viva la divina! ¡Azalanza! ¡Viva la divina! ¡Viva la divina!